Bueno, ante todo, buenos días. Para nosotros realmente es un placer poder haber logrado este sentido homenaje a Francisco Soca. Hay un axioma que reza y dice así Habla solo cuando tus palabras sean más lindas que las del silencio. Hoy, capaz que mis palabras no son lindas, pero sepan que sale del corazón. Lo primero, tengo que agradecer, como siempre, a mi familia que hoy me acompaña, a mi hijo que se llama Francisco, a mi hija Lara y a mi señora, que a pesar de que nos profesa estos mismos ideales partidarios, igual la acompaña porque somos una familia, así como es nuestra familia, el partido. Cuando mencionamos y hablamos de cómo surgió este homenaje, este homenaje surge, tengo que reconocerlo con un espíritu rebelde. Dimos vuelta al poncho. Porque así somos nosotros. Somos colorados, lo vamos a seguir siendo. Entonces, empezamos a conversar con amigos. Conversé con Ignacio, que es una persona la cual lo conozco hace años. Y es uno de los que más sabe de Soca. Por eso se expuso y me robó minutos. Pero bueno. Y Pedrito, que la verdad que nos ha acuñado y nos ha llevado en esta guía de cuando éramos estudiantes y ahora, cuando somos médicos, nos sigue orientando en este camino. Y así nació. Mandamos carta al Ejecutivo Departamental de Ganelones, mandamos carta al Ejecutivo Nacional, insistimos, 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 y acá estamos. Y así vamos a seguir. Porque a Soca no se lo conmemora hoy. A Soca se lo va a empezar a conmemorar siempre. No solamente a Soca, sino a todos aquellos héroes anónimos que han hecho grande y seguirán haciendo grande a nuestro partido. Como le dijimos, así surgió este homenaje. Para nosotros, hay algo que hoy no fue expresado, pero quedó deslindado de todo esto. sepan que Soca es el impulsor de los 18 hospitales departamentales, de centros auxiliares, de maternidades en el Uruguay. No solamente en Ganelones. Reitero, en todo el Uruguay, ¿a ustedes no les da a pensar algo esto? Yo les voy a decir lo que me da a mí a pensar. Y quiero que acá, en mi casa, en la casa de mi partido, se escuche fuerte. Soca es el padre del Sistema Nacional de Salud. Es un sistema que lo organizó y un sistema que no se quedó solamente en Montevideo, sino que le dio a toda la población del Uruguay la accesibilidad, la oportunidad y la universalidad de la atención médica y de la atención en salud. Porque fue más allá del trato médico-paciente, sino que fue alguien que trabajó también en los determinantes de salud de la población, en los estilos de vida, que son los que más influyen en esto. Desde ya, y ya que tengo acá a mi querido amigo Ignacio Amorín, que trabaja en el Ministerio de Salud Pública, que nos hizo el reconto final de cómo fueron los últimos días en tierra de Francisco Soca, que trabaja en el programa cerebrovascular del Ministerio de Salud Pública, que cuento con la presencia del secretario general de nuestro partido y con cada uno de ustedes, creo que digno homenaje será para el Ministerio de Salud Pública, que lleve en nombre del programa cerebrovascular, profesor doctor Francisco Soca. Y en eso tenemos que trabajar. Para terminar, quiero ser breve en algo. Cuando hablamos de cuál es el legado de Soca. El legado de Soca es el legado de que cada uno de nosotros, los colorados, tenemos en nuestro propio ADN la responsabilidad del deber, la responsabilidad de gestión y el compromiso social. Porque ahí está puesto todo el trabajo que nosotros realizamos. Hay una frase que es de Roy Croc, va a la redundancia, que terminó formalizando McDonald's, que dice ninguno de nosotros es tan fuerte como todo de nosotros juntos. Y yo creo que ese sentido de la frase, ese sentido de unidad partidaria que nosotros tenemos que empezar a tener. el partido colorado está de pie, está presente y recordando a su gente que trabajó por todo el Uruguay. Así que, terminando con esta gloriosa bandera que tiene ese sol que nos da fuerza y energía de seguir y ese rojo que nos reivindica la firmeza y la dignidad partidaria, para nosotros fue un honor estar acá presente desde Canelones, desde donde nació Soca y seguiremos trabajando por nuestro partido. ¡Viva el partido colorado! ¡Viva Soca! ¡Arriba los corazones! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video